Está bueno para hacer el sticker, Stephanie Sí Sí Ay Lola, que baila sola Mucha, ya Si te dicen abusadora Ay Lola, porque baila sola Feli, salgo de acá, va Jacy Adolfo A mí también Tú, 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 tú Tú, tú, tú. Y llegó el momento de reírse y de divertirse en Puerto Rico, gana. Y ahí está con nosotros el más querido Alex DJ. Señoras y señores, me encanta decirlo. ¡Estamos en vivo! ¡Eso! ¡Vida buena! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Guapa, dicen! ¡Eh, eh, eh! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Dios mío! Ponme aquí. ¡Dios mío aquí! ¡Vamos a hacer la cosa como tenemos que hacerla! ¡Muy bien, muy bien! Igualito que usted que esté en su casa, con los guantecitos, lavándose las manos con agua y con jabón. ¡Muy bien! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso! ¡Eso! Por Puerto Rico, por ti, por los tuyos, por tus hijos, vamos a protegernos. Señoras y señores, Puerto Rico te necesita saludable. ¡Vamos a comenzar el programa, señoras y señores! ¡A disfrutar! ¡Productor, ¿qué pasó? ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí está! ¡Está morrito! Este es un programa de entretenimiento, de alegría, de pasarla bien. Pero para nosotros, mira, esto que hicimos hoy, gracias a mi amigo Olex, que me la hizo hoy en su casa, porque las imprentas están cerradas. Si te quedas en casa, Puerto Rico gana. Lo que significa es que si usted se queda en casa, tranquilo, no tiene que salir, no salga. Si usted no tiene que salir a ningún lado, si va a salir a la supermercada, salga solamente usted una persona, deja a sus nenes en su casa, quédese tranquilo. Es lo que estamos pidiendo para volver a la normalidad. Nosotros aquí en Puerto Rico gana, estamos para que esta hora, esta hora de 7 a 8, usted se ría con nosotros, la pase bien, se divierta bien. Y ahora, señoras y señores, ¡vamos a comenzar! ¡Puerto Rico gana! ¡Preguntas fáciles! Espérate, ¿qué pasó, Proctor? ¿Qué pasó? ¿Te acordás que vos querías saber qué hacía la gente para matar el aburrimiento? ¡Ah, espérate, espérate! Jaycee, ve acá, ¿qué tú haces, un ejemplo, estos días, ¿qué tú haces para matar el aburrimiento? Bueno, estoy contando los granitos de arroz. ¡Hombre, no! ¿Y cuánto lleva? Pues mira, no sé, porque sonó el teléfono y... Perdíte la cuenta. Y se divertirán. ¡La pregunta fácil la comenzamos, señores y señores! ¡Vamos allá, vamos arriba! Bueno, vamos a comenzar las preguntas fáciles. Oye, algo bien importante. La división online de National University College quiere informarle a sus estudiantes que el calendario académico continúa según establecido con regularidad. ¿Esto qué significa? Significa que los estudiantes registrados tienen acceso a sus cursos a través de Canvas. Es importante que entre a Canvas. Las únicas excepciones son los estudiantes registrados en el grado asociado de enfermería y bachillerato de ciencias de enfermería. Sus clases estarán disponibles el 23 de marzo. Participa en tus cursos. Conectate a Canva para juntos lograr tus metas. Creemos en ti. Sí puedes. National University College, división online. Vamos a comenzar, señores y señores. Pregunta rápida. Venga para acá, Francesca. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿De qué pueblo viene? De Cagua. De Cagua, Puerto Rico. Mira lo que vamos a hacer. Yo tengo preguntas fáciles, Francesca. Tú vas a tener un minuto para contestar todas las preguntas que puedas en un minuto. Luego viene el próximo participante, el próximo participante. Y después, el más preguntas que conteste en un minuto se va a llevar 200 dólares en efectivo. Eso. Así que estamos listos. Francesca, ¿estás lista? Sí. Señoras y señores, Francesca, si no sabes la contestación, tú me dices, sigo. ¿Está bien, mi amor? Oye, Alex, ahorita tú estabas preguntando qué las personas hacían para entretenerse. Pues mira, Francesca y yo tenemos algo en común y es que nuestro hobby es comer. Mira para allá. Es comer. ¿Te gusta comer, Francesca? Me encanta. La nevera ahí, tú la abres ahí y la cierro otra vez y vuelvo y abres. Pues ese es un hobby de Jaycee también. Está hecho Jaycee pica, pero mira, pica, pero pica, pica, pero mira, pica, pero pica, pica, pica mucho, pica mucho. Ok. Francesca, ¿estás preparada? Sí. El más preguntas que conteste en un minuto se lleva 200 dólares en efectivo. Buenísimo. Preguntas fáciles. Preparados, señores y señores, tiempo ya. ¿Qué herramientas se usan para cambiar una goma de carro? Un gato. Correcto. Próxima pregunta. Normalmente, ¿cuáles son los días de cobro en Puerto Rico? Está fácil. Los viernes, ¿no? ¿Qué día? Número, número. 15 y 30. Sí, correcto. Próxima pregunta. ¿Cuál es el primer líquido que usas para hacer el café? Leche. No, agua. No es correcto. Próxima. ¿Qué usas para ajustar un pantalón? ¿El botón? La correa, la correa. Sí, correcto. Próxima. ¿Cuántas puntas tiene normalmente una estrella? Cinco. Cinco, correcto. ¿Cuál es el color de los avatars? Azul. Correcto. ¿Qué es más pequeño? ¿Un átomo o una molécula? Acabó. Se acabó. Mi amiga hizo cinco. Por favor, tenlo por ahí, producción. Cinco. Pasa por allá. Venga la próxima participante. Ahí se fue Francesca, que le gusta comer y le gusta Bad Bunny. Escucha. Ahí está, muy bien. Tomando las precauciones. A mi amiga, no es que tu chica sea chiquita, mi amor, es que estaba alto. ¿Está bien? Oye, Alex, ¿tú conoces a mi amiga FIFA? ¿Quién? FIFA. Le dicen FIFA a mi amiga, que está ahí contigo. Eh, Joseph, ¿te dicen FIFA? Sí. Mira, póndeme un poquito ahí. FIFA. Ahí está. FIFA, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? De Bayamón. De Bayamón. ¿Quién andas por ahí hoy? Sola. ¿Andas solita? Sí. Ok, muy bien. Y FIFA le mete duro a la pizza y a las patitas con habichuelas, qué rico. ¿Y cómo él sabe todo eso de ti? Ah. Oye. Me dio un pajarito. ¿Te está chequeando? Habichuelas y patitas de mami. Te está chequeando el Instagram, FIFA. Estoqueando, estoqueando. FIFA, tienes que hacer, contestar las más preguntas que puedas en un minuto. Si contesta correctamente y le pasas a nuestros amigos, te lleva los 200 dólares. ¿Está bien? Preparado, señoras y señores. Preguntas fáciles. ¡Hoy! Tiempo ya. ¿Dónde está la Casa Blanca? En Washington, D.C. Correcto. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas. Correcto. ¿Cuántos ceros tiene el número mil? Tres. Correcto. ¿Cuál es la vitamina que está relacionada con el sol? ¿Vitaminas D? D. Correcto. ¿Dónde se encuentra la Estatua de la Libertad? New York City. Correcto. ¿De qué país fue presidente Abraham Lincoln? Estados Unidos. Correcto. ¿Cómo se llama el dueño de Woody, el muñeco de Toy Story? Está fácil, ¿eh? ¿Puede pasar? Paso, paso. Pasa. ¿De qué color es la ropa de Peter Pan? Verde. Correcto. ¿De qué color es el pelo de la sirenita Ariel? Rojo. Sí, correcto. ¡Ya rayo! Oye, va bien. Lleva ocho. Gracias, mi amor. Pasaba al próximo participante por ahí. Viene por ahí. Son siete. Son siete. No, después lo dijo D. Después lo dijo B. Está bien. Dijiste C o D. D. Ya dijo D. Ahí está. Miguel, bienvenido. Yo tengo las preguntas aquí fáciles. Vas a tener un minuto para contestar. Si tú me contestas más de... ¿Cuántas hizo mi amiga ahora? Ocho. Si tú me contestas más de ocho, te lleva los 200 dólares. ¿Está bien? Y nuestro amigo Miguel de Vegabaja. Le gustan los perritos y tiene una mascota. ¿Princes? ¿Princes qué se llama? ¿Princes? Se llama así, ¿Princes? Mira, Miguel, y tú trabajas, estudias. No estás haciendo nada por ahora. No estás haciendo nada. O sea que esos 200 pesos ahora... Vienen bien. ¿Para apagar la luz? Biscocho. Mira, Miguel, pégate lo más posible al micrófono. ¿Está bien? Ahí. Muy bien. Miguel, comenzamos las preguntas fáciles. ¿Cómo usted iba en la escuela? Medio, medio. Vamos a ti, miga. Vamos a ti, miga. Medio, medio. Yo te voy a decir algo sincero ahorita. Yo no era de todas A. Tú eras F, no, pero tampoco así tan F, Miguel, bendito. Pero yo no era de todas A. Miguel, son 200, concéntrate, Miguel, por favor. Es más, era más la... Yo era más B y varias C que A. Es que la... ¿Cómo se dice? El hemisferio de... Hay dos partes del cerebro. Pues yo tenía activo el creativo. Y en todo momento el creativo, el otro, se apagaba de vez en cuando. Acuérdate que hay diferentes tipos de inteligencia, Alex. Diferentes tipos de inteligencia. Así mismo es. ¿Cómo fue, productor? ¿Cómo fue? Tu mamá me contó. Estás viendo de vez en cuando como que te escapas un poquitito. ¡Escucha! Pero, 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 pero era, era, era para trabajar porque a mí me gustaba trabajar desde los 16. Yo estoy, yo soy DJ. Entonces ella no me dejaba y yo decía, pero si es a trabajar. Pero como eran los parties, era un party de gente adulta, pues yo iba a hacer los tic-jockeys y yo era el menor en la discoteca. Entonces yo era el... Alex fugado en el party, tocando. Allí, en la puerta de la discoteca, verificando el ID de todo el mundo y el DJ que era el primero que tenía 16. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a ver. Comenzamos. Mi amigo Miguel. Voy a ti. Es que Miguel está poniendo una cara como que dice, ¡Ay, Dios mío! Es que yo me he metido. Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. ¡Miguel! ¡Comenzamos! Ya, ¿qué animal se dice que es el rey de la selva? El lobo. ¡No, el león! ¿Qué es una orquídea? Una mata. Una mata, una flor. Una flor. Una flor, está bien, te la cuento, correcto. ¿De qué película sale la frase Hakuna Matata? Está fácil. Pásala. Paso. De Lion King. Próxima, ¿qué inventaron los hermanos Lumière? Paso. El cine. ¿Qué tres frutas suelen encontrar en un brunch? ¿Qué tú encuentras en un desayuno? ¿Qué se encuentra? Huevo. ¿Fruta? Fruta. Ah, uva, manzana, pera. Sí, correcto. ¿Cómo se dice cereza en inglés? Próxima. ¿Cuál es el animal más pesado de la tierra? El mono. ¡No, el alemante! ¡No fácil! ¿Qué es lo que todo el mundo hace? ¡Se acabó! Miguel. Es que le estaba pensando en King Kong. Miguel, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Pero, no pasa nada, en serio, no pasa nada. Pero debiste haber jugado en el carrito de compra. Dale para allá. Gracias, Miguel. Dale por ahí. Ok. Próximo participante. Venga para acá, mi amigo. Llegó Canito, llegó Canito. Ok. Jesús, ¿estás bien? Estamos muy bien. ¿De qué pueblo tú eres? Bayamón. De Bayamón. ¿Estás listo para las preguntas fáciles? Estamos ready. Mira, dale, Jesús es atleta, le mete al básquet, le gusta el baloncesto. ¿Te gusta el baloncesto, Jesús? ¿Ah? Me gusta, me gusta. ¿Te gusta el baloncesto? ¿Y cómo ibas en las clases, en la escuela superior? Bueno. Ay, bendito, otro más, señor. Esto promete. ¿Jugaba baloncesto? Tú contabas muchas clases, ¿cuál te ha jugado el baloncesto? Literalmente. Mira. Nada, vamos a hacerlo. Vamos allá. Está bien, ok. Por 200 dólares en efectivo. Comenzamos ya. ¿Qué es lo que todo el mundo hace al despertar? Lavarse la boca. ¿Ah? Vos te sal. No, abrir los ojos, no. Próxima. ¿Qué objeto tuvo que sacar a Arturo para ser rey? La espada. Correcto. ¿Qué estudia la psicología? Paso. Pasa. ¿A quién le crecía la nariz cuando mentía? Pinocho. Miente, Pinocho, miente. ¿Cómo se llama la sirenita? Ariel. Ariel, muy bien, correcto. ¿Qué lago baña la ciudad de Ginebra? Paso. Está fácil. ¿Qué palabra significa hijo de en los apellidos escoceses? Paso. ¿Cuál es la capital de Indonesia? Paso. ¿En qué país se encuentra el pico Aconcagua? Paso. Paso. ¿En qué hemisferio se encuentra Jamaica? Paso. Paso. ¿A qué país pertenece? Se acabó. Dale para allá. Lo bueno que Canito le iba bien en el básquet, le iba bien en el básquet. Próximo participante por ahí, Drachira. Mira, recuerden que el más que conteste correctamente se va a llevar 200 dólares en efectivo. Son buenísimos. Drachira, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? Manatí. ¿De Manatí? ¿Con quién andas hoy por ahí? Con mi mamá. ¿Con quién? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿En qué grado tú estás? En la universidad. ¿Tú estás en la universidad? ¿Qué estás estudiando? Enfermería. Enfermería, importante. Ah, pues mira, estamos listos. Oye, Alex, ¿se puede visitar a Drachira a su casa? Porque me dicen que en casa de ella hay lasaña que ni botándola. Le gusta la lasaña. Y vamos para allá. Hay lasaña. De verdad. En serio. Con mucho queso. Y de carne molida. En serio. Qué rico. Cuando termina la cuarentena, vamos por allá. Ya nos dio hambre. Dale. Achira. ¿Estás lista? ¿Preparada? Voy a ti. ¿Preparados? ¿Preguntas fáciles? Ya. ¿A qué país pertenece la isla de Creta? Paso. ¿Quién fue? No fáciles. Grecia. ¿Quién fue la primera voz de Mickey Mouse? Paso. Walt Disney. ¿Qué país fue llamado la Galia por los romanos? Paso. Francia. ¿Quién era el emperador de Roma cuando murió Jesús? No fáciles. Tiberio. Próxima. ¿Cuánto es 6 por 9? ¿Cuánto es 6 por 9? Paso. Pasa. Paso. 54. Próxima. ¿En qué continente quedó Egipto? ¿Queda Egipto? Está fáciles. Pasa. En África. ¿Cuál es el idioma más hablado en Suiza? Portugués. Alemán. No. ¿Cuál es el oso de fantasía más famoso del Parque Nacional de Yellowstone? Fáciles. ¿El oso polar? No. El oso yogui. Próxima. ¿Qué país está entre Perú y Colombia? Paso. Ecuador. Acabó. Mira. Ahora, cuando te escriban hoy en Facebook, tú le vas a decir, yo estoy estudiando enfermería, yo no estoy estudiando historia. Dale para allá. ¿Está bien? Tú defiéndete con eso, pa. Defiéndete con eso. No, la pregunta es fácil. Dale. Katherine, ¿estás bien, mi amor? Todo bien. Tú vienes, ¿eh? Para ti. Ah, ahí es tu nena. Sí. Muy bien, qué bueno. Ahí, Katherine. Ok. O sea, que Katherine es la que hace la lasaña para que Drachi coma, ¿verdad que sí? Muy bien. Las dos la hacemos, pero ella la hace mejor que yo. Estamos listos. Pregunta fácil. Es un minuto por 200 dólares. Ya. ¿Cuál es el río más largo de Europa Occidental? El río Ríos. No, Ríos. Próximo. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. Correcto. ¿Cómo se llaman las células nerviosas? No sé. Paso. Neuronas. ¿Cuál es el pájaro símbolo de la paz? La paloma. Correcto. ¿Qué pieza de ajedrez puede hacer un movimiento en forma de L? Ríos. ¿En el ajedrez? El caballo. El caballo. ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de voleibol? Seis. Seis. Correcto. ¿Qué continente, qué contiene un recipiente vacío? Nada. ¿Qué hay adentro? Aire. Aire. Correcto. ¿Qué hace falta para que 10 personas con un solo paraguas no se mojen? Un paraguas. No, que no llueva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se acabó. Gracias, mi amiga. Me falta alguien por ahí. Ok, vengan para acá toditos. ¿Quién? FIFA. Venga para acá. FIFA, venga para acá. FIFA hizo ocho preguntas correctas. Eso significa que nuestra amiga FIFA se lleva 200 dólares en efectivo. ¡Eso! FIFA. Felicidad. FIFA, mira, así, así, saludito, así. Ahí, saludito, ahí. Claro, da un saludito ahí, FIFA, dile. Un saludito a tu amigo del Hospital del Niño. Ah, mi amiguito, sí. ¿Quién es? Es que nos está viendo ahora. Saludo. No puedo decirle el nombre, pero saludo, papá. Dios te bendiga. Espero que sigas pasándola bien. Estamos aquí a tu orden. Y ahora, mira quién está ahí. Me voy con llamada. Señoras y señores, vamos a ganar desde su casa. Vamos a jugar el 21. Dímelo, JD. Eso así, llegó el momento de ganar de la comodidad de su hogar el 21. Oye, y si saben las claves, pueden jugar por más dinero. Juego que todo Puerto Rico puede jugar con nosotros. Desde cualquier parte de Puerto Rico. Atención. Celulares en mano. Todo el mundo con el celular en mano ahora mismo. No, porque voy a limpiar las líneas en 3, 2, 1. Llama ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Y la primera llamada que entre va a jugar 21 contra mí. El más que se acerque a 21 o llegue a 21 va a ser el ganador. Pero hoy, gracias a DirecTV, si usted se sabe las claves que estuvieron pasando ayer en The World, si usted se sabe las claves, podría hacer dos juegos. El primer juego y el segundo juego. Gracias a The World, pero se tiene que saber las claves que pasaron ayer en el programa The World. Así que, hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Lirian de Arecibo. ¿Quién? Lirian. Lirian de Arecibo. Lirian, ¿estás ahí en tu casita tranquila, mi amor? Sí. ¿Con tu familia? Sí. ¿Estás comiendo mucho en la casa o regular? Regular. Como que estás comiendo, ¿verdad? Te reíste ahí como que sí. Sí. Sí, porque uno en la casa está ahí, está la nevera, está la televisión, comer. Miriam. Miriam me dijiste, ¿verdad, mi amor? Miriam. Lirian, Lirian, Lirian. ¿Lirian? ¿Es que dijo? Lirian. Lirian, Lirian. Sí. Mira, Lirian, yo tengo el juego del 21. Yo voy a jugar contigo dos rondas. La primera ronda es por 200 dólares. Y la segunda ronda, si te sabe las claves de The World, son por 200 dólares más. Pero, quédate en línea, quédate en línea, porque luego de la pausa voy a jugar contigo el 21. Venimos rápido, venimos rápido, venimos rápido. Me dice, abusadora, ay, Lola, porque baila sola. La primera ronda es por 200 dólares.